hola amigos costan bueno hoy día vamos a trabajar un vídeo cortito ojalá o rápido principalmente orientado a lo que son los pulidos espejo muchos pasan horas o pasamos horas y horas ahí lijando para poder conseguir pulidos espejo pero hay formas más rápidas y también tan efectivas como las lijas para poder trabajar con este sistema y es el pulido en máquina el pulido en máquina básicamente significa que a través de paños y fieltros con distintas pastas tú le puedes dar distintos tipos de pulido a las hojas en lo personal como siempre digo este es el sistema que yo ocupo que a mí me da resultados y que bueno comparto con ustedes porque es lo que me gusta hacer tenemos cera blanca o pasta blanca que es la que principalmente te ayuda a quitar las rayas en la medida que tú lo pasas lo que hace es quitar la mayor cantidad de rayas y después trabajamos con la cera o la pasta azul que cumple una doble función pule y además a brillanta entonces con esas dos pastas yo trabajo y me va bastante bien a la pasta blanca generalmente y ahora se los voy a mostrar en la máquina se ocupa con el paño este el paño de hilo y la azul lo ocupamos generalmente con el fieltro acá en esta ahora cuando la vayamos aplicando van a ver cómo como actúa cada cada una de ellas yo tengo además un sistema para pasar la hoja por la máquina que es un poco distinto a lo que hacen normalmente los demás que es este agarrar la hoja y pasarla directamente contra los pañetes yo además de que lo encuentro peligroso porque porque la máquina funciona a tres mil dos mil ochocientas tres mil revoluciones por minuto tener la mano tan cerca de los pañetes a veces se traban las hojas saltan y lo encuentro medio peligroso entonces qué hago yo y qué sistema ocupo yo esta tablita bueno como les decía es común y silvestre yo lo que hago con ella es que pongo una pieza de cuero así sobre la pieza de cuero pongo la hoja y esto lo prensó después con un sargento chiquitito acá entonces esto te quedaría de esta forma es más cómodo es más seguro te permite tener más control de la hoja pasándola por los pañetes ustedes van a ver ahora cuando lo empecemos a aplicar entonces y esta 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 este cuerito atrás te permite que si la hoja se mueve o se corre o qué sé yo si ya has trabajado el otro lado de la hoja y está pulido no se raye al pasarlo por los pañetes esa es la única función que cumple este pedazo de cuero que le ponemos acá para que cuando estemos trabajando el otro lado de la hoja no se raye entonces lo dejamos ahí puesto lo instalamos ahí y esto queda presionado de esta manera y te permite trabajar con mayor seguridad con las manos como dije antes con las manos lejos de los pañetes y que en caso de que se trabe la hoja contra el pañete cuando estás trabajando sueltes nomás y cae esto y no te salte la hoja que yo en lo personal lo encuentro súper súper peligroso entonces ahora vamos a pasar voy a reacomodar la cámara para que ustedes vean primero el pasado por el pañete de hilo con la pasta blanca que es la que como dije antes te elimina la mayor cantidad de rayas posible y a posteriori por el pañete de fieltro con la cera azul que cumple como dije antes una doble función que es pulir y además abrillantar vale entonces ahora vamos a acomodarnos y vamos a trabajar un poquito con la hoja en las dos en las dos estaciones vale y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.